¿Qué es la capacidad de la policía? Gracias al impulso, las becas y las facilidades otorgadas por la actual administración municipal. El apoyo se complementa con sueldos base de 15 mil pesos mensuales, amén de prestaciones sociales. Cierto, no todos los ayuntamientos tienen 1.500 millones de presupuesto y solo 200 mil habitantes, pero el de Solidaridad en Quintana Roo atiende con relativa calidad a una población que crece 10% al año. Todo puede mejorarse, pero ojalá siguieran este ejemplo otros municipios. ¡Gracias!